saludos amigos gobierno de lazo prefirió pactar y no gobernar en las últimas horas se revela un pacto existente entre los grupos de delincuencia organizada que llegan al ecuador al grado extremo de hacer lo que el gobierno no puede o sea ofrecernos paz el régimen de guillermo lazo ha cedido ya toda capacidad de control por ejemplo del sistema carcelario las muertes en las calles el incremento de la violencia extorsiones vacunas y todo un conflicto criminal en el país ahora está en manos de la voluntad de un grupo que se ha apoderado del poder de la seguridad en el país ante la inutilidad del gobierno de lazo mendoza seamos claros y muy claros este gobierno se caracterizó en los últimos años en echarle la culpa al resto y para ellos para guillermo alberto santiago lazo mendoza existió un nivel bajo de criminalidad en el país porque correa había pactado con los criminales pero resulta que ahora él es el del pacto y si no es él sería muy grave que su gobierno le declare al presidente como inexistente y sus funcionarios y operarios de seguridad pacten con los delincuentes porque mientras guillermo alberto santiago lazo mendoza pregona y dice que no ha pactado las mafias se sientan en ruedas de prensa protegidos por oficiales de policía custodiados por funcionarios del sistema carcelario en una infraestructura muy cómoda ofreciendo declaraciones pomposas en espacios organizados por el propio control carcelario y entonces qué es en qué consiste el pacto según lo dice uno de los delincuentes que se presenta que hay un acuerdo con juan zapata y ellos niegan y niegan insistentemente que hay pacto pero tienen que admitir en una serie de disparatadas declaraciones que es un oficial de policía que es un funcionario carcelario o salen con la torpeza de el secretario de seguridad que la culpa es el ecuador por tener baja autoestima sólo un sirviente de lazo se le ocurre decir semejante barbaridad como la del general Wagner bravo pactaron ustedes y pactaron oíganme bien voceros del anticorreísmo ampón el gobierno hizo ese pacto para ceder la seguridad porque el ecuador lamentablemente no puede confiar ya ni en lo que hagan para defender su paz y su tranquilidad social ni entre lo que hagan las fuerzas armadas ni entre lo que haga la policía o lo que haga un gobierno inexistente porque si lo hicieron a espaldas del gobierno de guillermo lazo sus funcionarios es grave pero sería más grave que el presidente sepa que este pacto existe y nos declare lo contrario porque sería un acto de cinismo público el ecuador mira absorto como ahora la paz depende de los delincuentes mientras que el gobierno cada vez retrocede más porque si les lanzo una pregunta el narcotráfico es un negocio de inmensas cantidades de dinero que en donde está sólo me recuerdo la frase del candidato presidencial andrés arauz frente a guillermo lazo en abril del dos mil veintiuno cuando le preguntó el país o la banca pactaron por eso le pido que me siguen ecuador inmediato premium ahí analizo a profundidad del tema su like su clic su aporte en crowdfunding nos ayudan ecuador inmediato 18 años yo sigo luchando por la vida por ti mujer es el nuevo programa de la prefectura de pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos con un pago de tan sólo cinco dólares anuales recibirás dos atenciones en medicina general dos consultas en ginecología una mamografía un examen de papa nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de pichincha humana de el beaterio y el condado regístrate en www.pichincha.gov.ec prefectura de pichincha autorización número 3034 elecciones anticipadas 2023 y consultas populares yasuní y chocó andino cómo apoyar ecuador inmediato en el crowdfunding si deseas apoyar ecuador inmediato en el crowdfunding puedes hacer tu depósito transferencia en la cuenta del banco del pichincha y en la cuenta del banco del pacífico los números los dejamos en pantalla el nombre de la cuenta es ecuador inmediato y el rub también te lo dejamos en pantalla queremos seguir contando la historia